Si, es verdad que a veces existen preguntas que son muy difíciles de responder, al igual, existen respuestas para esas preguntas que para muchos, se les hace absurdas y sin sentido, pero que debemos tener en cuenta que cualquier respuesta para una pregunta imposible debe tomarse en serio, y simplemente darle una oportunidad a esa respuesta para ilustrar una idea que resuelva una duda categóricamente imposible. Es por eso que hoy, abordaremos una respuesta de una pregunta, la cual es difícil de responder, pero que hacer el esfuerzo para intentar resolver la duda, vale la pena. Antes de todo, te pido por favor que te cuides en estos momentos de pandemia, eso es lo primero que quiero que hagas, y lo segundo es que si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y no te cuesta absolutamente nada. Bueno sin nada más que comentarles, empecemos con el vídeo de una vez. Ya ha pasado un tiempo desde que subí el vídeo de la gran conveniencia de guión de los Paw Patrol, y fue muy bien recibido, si no lo has visto te lo resumo así nomás aquí, el vídeo que subí explicaba algo sobre la serie de los Paw Patrol, el cual tiene una conveniencia en su guión. Y es que realmente en su historia no existen servicios de emergencias humanos, gracias a esto los Paw Patrol son los únicos que pueden arreglar los problemas en ese lugar, la serie se da el lujo de incluso repetirlo en la película de Paw Patrol con Ciudad Aventura. Ahora bien, en ese vídeo no expuse una respuesta acerca de la pregunta planteada en el vídeo, el cual era donde están los servicios de emergencias humanos en la serie de Paw Patrol, y es por eso que quise hacer este vídeo hoy, donde gracias a un suscriptor, siquiera se pudo recrear una respuesta a esta pregunta, y la expondremos el día de hoy. Pongan mucha atención. Tengo que aclarar que siempre he tenido en cuenta todas las opiniones de mis panas los cuales siempre he tenido que dejarles interrogantes, ya que yo no digo que me den su opinión en vano. Así que bueno, realmente para los que les daba la duda, sus comentarios y opiniones sobre mis vídeos los leo cada uno de ellos, tal fue el caso donde subí el vídeo ya antes mencionado donde el suscriptor Josui YRS, el cual me envió su opinión sobre el tema expuesto, opinión que por cierto, parece más un testamento más que un comentario, pero se agradece la atención y el esfuerzo. El usuario comentó dos posibles teorías, aunque yo les relataré de forma resumida. El usuario teorizó que la razón de que no haya servicios de emergencias humanos es que en algún tiempo fueron reemplazados por una unidad de cachorros que en cierto modo estaban más preparados y mejor calificados para ayudar a Bahía Aventura con nuevas situaciones que ocurriesen, además, tener distintos servicios de emergencias humanos los cuales por lo general están divididos en estaciones distintas supondría llamar a un número por cada estación. Lo cual en los Paw Patrol no sería así porque están todos en un solo lugar, y así entonces, solo necesitar un solo número para una llamada de emergencia variada. Lo cual tiene sentido ya que los Paw Patrol son como hermanos, que ya se conocen desde antes, y eso quiere decir que ellos saben más cómo trabajar en equipo. Como pudieron escuchar, esta teoría nos ofrece una historia lógica y con sentido, aunque me gustaría agregarle algo, y es que me parece que antes que los Paw Patrol fueran sido oficialmente ascendidos, seguramente ellos hicieron algún rescate o un simulacro el cual les salió muy bien o tuvo mejor desempeño que en los servicios de emergencias humanos, al ver el potencial de los cachorros decidieron ascenderlos, oh bueno eso es mi agregado. La segunda teoría nos ofrece un panorama parecido a lo que sucedió casi en la película de Sonic, donde relata que en Bahía Aventura solo existía un solo trabajador que hacía las múltiples tareas del pueblo, así como en Sonic la película como ya les dije, pero al ver que apareció un equipo de emergencias más preparados los cuales eran los Paw Patrol, decidió cedérselos a ellos por obvias razones. A esta teoría le doy una mano diciendo que tiene sentido y explicaría por qué no hay servicios de emergencias humanos si solo era una persona, lo cual tiene algo de sentido. Independientemente de lo que ustedes quieran teorizar y creer, las preguntas imposibles como ya les dije, que a veces hay preguntas que tienen respuestas que hay que tomar en cuenta, ya que la opinión de cada uno es relevante. Y bueno, me gustaría saber qué les parecieron estas dos relevantes teorías, como ya les dije, sus opiniones son relevantes y me gustaría saber qué piensan. Saludos y abrazos al usuario Josui YRS, por ofrecernos estas opiniones, gracias por tu esfuerzo, abrazos a ella en Venezuela. Gracias por todo mis panas, agradezco el apoyo, y los mil familiares me alegro mucho, estoy muy feliz de todo corazón gracias mis queridísimos panas. Y bueno como agradecimiento por toda la ayuda, os revelaré cuál es mi edad, como agradecimiento, mi edad es de 17 años, así que, ya se pueden dormir tranquilos. En fin, yo dejo el vídeo hasta aquí, diciéndoles que se cuiden mucho, que eso me pone tranquilo, además, suscribirse al canal si aún no lo estás, sean buenos y no sean traviesos, nos vemos hasta la próxima, adiós mis panas. Chau.